Y además tengo una vida sexual activa, así que más pope ¡Hijo de puta, güey! ¡Órale, puto! ¡Oh! ¡No mames! Dejen su like por ese Headshot Super MLG Pro 90 ¡No mames! Ni alfalta 90 Si sacas... ¡WEEE! ¡Holi, gregi, gregi! ¡Holi, gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk Si me da mucho gusto, les da bienvenida a este nuevo video Y bueno, esta vez les traigo un nuevo videíto Pues vaya, de un juego que todos amamos aquí en el canal Que se llama, pues, Halo 5 Y pues, bueno, ¿Usted también lo ama, señor? Sí, yo también lo amo Bueno, eso es muy bueno ¿Por qué? Bueno, ¡Uy, hijo de puta! Y me lo chingué Y bueno, quiero estar bastante activo en estos momentos Que estoy como que de... ¡Uy, perro! ¡Uy, se escapó ese idiota! Pero ahí hay uno y me está, me está cazando Me está cazando ¡Uy, puto! Vientos, 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 buenos de aquí Bueno, en lo que huyo del chapo Les quería contar que quería estar bastante activo Aquí en el canal Porque, pues, vaya Como ustedes ya saben Pues estoy de vacaciones en estos momentos Porque, pues, a veces Cuando estoy en la escuela Pues es meramente imposible Porque, pues, vaya No puedo hacer muchas cosas a la vez ¡Perro! Y, güey, no lo maté ¡Qué estúpido soy! Creo que quedaste así como estúpido Te lo merecías Estúpido, estúpido, estúpido ¡Mira mi cuerpo! ¡Cómo se quiebra! ¡Me dole el cuello! Pero, bueno El chiste es que Dios me dijo algo como Vaya, eh Pendejo Ponte las pilas con tu canal Pendejo Ponte las pilas Y este idiota ahí como Tírate a la verga No mereces vivir Ya suicídate Y, bueno Estaba viendo que estaba Team Sniper Y estoy traumado con Team Sniper Porque lo extrañaba mucho Era un modo de juego Que extrañaba mucho realmente Desde, pues, vaya Que estaba jugando Halo 4 ¡Uy, ve ese pendejo! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Uy, me lo iba a robar ese sujeto! ¿Vieron? Bueno, ahí hay un pendejo Es nuestro Porque, pues, está bien pendejo Muy bien Vámonos de aquí Porque, pues, ya nos han de estar cachando El chapo viene atrás de nosotros Estoy casi seguro Hay gente que solo quiere ver el mundo orden ¡Ay, qué chiste tan más del 2010! ¡Órale, perro! ¡No, no, no, no! ¡Uy, puto de mierda! Eh, bien, 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 bien Lo tenemos No fue muerte con Sniper Pero, ajá, bueno Pues, vale, vaya, vaya Uy, verga Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Este pendejo trae su mochila De carrito de la primaria ¿Qué pedo? Estás muy en el 2010, amigo No se vale campear en estos juegos Es de maricas ¡Neta! ¡Vato! ¡Jenny, voltea! ¡Jenny, estás bien pendeja, Jenny! Canta el pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero ¡No a mí no me quieres nada! ¡Qué chifuleada, culera! Eh, vea, ahí vea un estúpido ¡Órale, perro! ¡Wey! ¿Cómo putas le hizo? Está marihuana, está drogado Ande en éxtasis En sales de baño ¡No! ¡Vean! Ese güey está bien Idiota, está bien O sea, iba a traicionar a su amigo Por una puta baja Ya lo maté por estúpido Maldito traicionero Eso no se le hace a un amigo ¡Ve, ve, 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 güey! ¡Ayúdame, estúpido! ¡Pedazo de imbécil! Bueno, ya vámonos de aquí Porque vean ese estúpido de ahí ¡Órale! Se lo robé porque es bien puto Y porque nadie me ayuda a mí a hacer kills Entonces yo los tengo que hacer por pinches ¡Wey! ¿Dónde están? ¡Wey! ¿Dónde? ¡China tu puta madre! ¡Wey! El día de hoy, hace un rato Estaba jugando Gears of War Igual me fue del carajo Tal vez hoy no sea el día En que tenga que jugar juegos Tal vez hoy no sea el día En que tenga que jugar juegos Es más, vamos a leer mi horóscopo A ver qué dice mi horóscopo Acerca de jugar videojuegos Siri, ¿Crees que debería de jugar videojuegos? Lo que yo crea no importa demasiado Ok, muchas gracias Siri Eso es de mucha ayuda Y mi horóscopo dice A Capricornio lo puedes intentar herir Una vez y dos y tres Pero es muy fuerte Y tiene un aguante exagerado Es verdad, es verdad O sea, yo ahorita realmente Soy un luchón Porque estaba jugando Y en ninguno de los dos juegos Me fue bien Y pues es verdad, ¿no? O sea Es más, voy a abrir un pack Porque soy un luchón Este pack es mi bendición Los packs son bendiciones, ¿no? Cada pack es una bendición Deja tu like Si quieres que haga videos así De horóscopos Déjame tu like aquí abajo ¡Ese puto marica! No, no, no Vámonos de aquí Porque nadie nos está ayudando Y aquí nos van a hacer Nos van a hacer Sandwich de primaria O sea Nos van a pegar la servilleta Y nos van a aplastar Nos van a hacer el feo Y no nos van a comer Nos van a traer como Diez semanas en la mochila Vea, todo estúpido Todo estúpido Eso te pasa por estúpido No te metas con Papi Musk Porque eso es lo que te pasa Vea ese culito No mames, qué rico Aparte de pro Tengo buen culo Me gusta Me gusta Halo Porque es el lugar En donde puedo ser guapo De más de pro Ay, 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 ay Qué rico Y además Tengo una vida sexual activa Así que más pop ¡Hijo de puta, güey! ¡Órale, puto! ¡Oh, no mames! Dejen su like Por ese headshot Super MLG Pro 90 No mames Ni al falta 90 Se saca ¡Wey! Ni al falta 90 Se saca Esos pinches headshots ¿Verdad? Eh, ni No, no mames No mames No mames No mames No dije nada De al falta 90 Lo siento, lo siento Dicen Dice la leyenda urbana Que si te qué Te burlas de al falta Güey ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? O sea, está agachado Me pegó un 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 Madrazo en las bolas Y ya me morí Por eso, no mames Mis bolas son de acero No me puedo morir Porque me pinches Pegues en las bolas Hay uno Pero es de mi equipo Ese no lo voy a matar Hoy Es que luego me da por ser Psicópata Único, especial Y diferente ¡Ay! Quiero un amor como el de Harleen Queen Y el Joker Please Lo necesito en mi vida Órale, no mames Hoy ando con todo Con los headshots Cuidado porque te voy a dar Un headshot en el pie, amigo Hoy soy un youtuber completo ¿Qué pinches? Mi malcapón Ni que ocho cuartos No es cierto Tama mía Soy tu rata ¡Uy! ¿Qué pedo? Casi la wey Una Matrix Ninja Diez sesenta ¡Uy! No mames No me duras ni para la entrada Ese wey Sí me duró Es que ese Ya estaba como media película Ya sabes wey Soy un pinche Contoxionista flexible Esta madre Esta madre trae drogas Denme un poco de drogas Necesito drogas Para seguir jugando Y viviendo en este mundo Que no es real Dios mío Este wey Nada más sabe cachar ¿O qué pedo? ¿Qué te pasa Holmes? Ya te chingaste wey Ahorita que te encuentro Pedazo de estúpido Te voy a dar un headshot En la espalda Ahí estás pendejo Ah no Ese ni se mueve Pinche estúpido Ve, ve, ve Lo único que sabe hacer Es cachar el idiota ese No mames Es bien puto wey Neta Si tú juegas Si tú juegas snipers O si te llega a tocar Un juego de shot snipers No uses escopeta No cachees Porque es lo más Lo más marica Que puede ser O sea a menos De que sea tu último recurso Puedes usarlo Pero o sea Mientras no sea tu último recurso Te ves bien maricón O sea Bien podría ser el fabiruchis Y que te partan tu madre Ve, ve otra vez Ese estúpido Neta Pinche estúpido wey Por no saber usar el sniper Como Dios manda Órale perro Te voy a cachear Para que veas lo que se hicieron Uy no mames Otra vez pinche estúpido wey Eres bien marica No mames Pero me lo estoy trayendo Como trapo Así como mi crush Me trae a mi Así me lo traigo yo A ver donde están Aquí está la cajita de drogas Eso quiere decir Que tal vez estén Por aquí Porque estén buscando drogas Drogas pues vaya Bastante duras Ahí está Una Uy perro Uy wey No le di a mi compañerito No te atravieses Pedazo de indígena Ahí está Órale perro Uy no mames O sea ya dije Que no podían cachear Pero pues vaya Yo he hecho headshots Bien vergas Y ellos no Así que yo tengo Permitido cachar Unas 43 veces seguidas Vean 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 Este headshot 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 en la espalda 90 O sea es que Mis headshots Son los mejores Porque tengo hackeado El juego Ve me vean Todo puto wey Estás todo puto wey Wey Otra vez tu puto Cachazo maricón Ve todo estúpido Que bueno wey Ve ve que o sea Quedó con sus manitas Todas pendejas Y de Ay me cachearon Idiota No mames Ve todo estúpido wey Que pedo con su equipo Todo marica No mames Pinche partida culera O sea estuvo chido Me aventé algunos headshots En los pies Y en las espadas En las manos Así que por esos headshots Deja tu like Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Así que si fue así No te olvides de dejar Tu like Y tu comentario Y suscribirte Para salvar una cabrita kawaii No te olvides de seguirme En mis redes sociales Que son facebook Twitter Instagram En todas me encuentras Como soy mosques De todos modos Va a haber linkcitos Aquí abajo en la descripción Para que vayas Y me sigas Y pues nada Ya lo sabes Yo soy mosques Y soy bien pinche Pro a la verga Chao Ay no me salió bien Chao Amigos Te mamaste wey Pinche video Bien verga wey No mames Pinche ahorita Te sigo en el facebook Wey El twitter Wey Te mamaste wey Julián Este wey Se mamó wey Pinche suscribir Wey La verga Fierro perro Wey Wey To create another table You wanted to Grab and brush and put a little makeup You wanted to I just got the baby with the shakeup You wanted to Why'd you leave the teeth up on the table You wanted to I don't think you try ¡Ahhh! ¡Ahhh!